El presidente de Fede Transcarga indicó que la soberbia del Gobierno Nacional provocará que el paro se ponga más duro. En diálogo con Infobae Colombia, Henry Cárdenas destacó el que mensaje del presidente Petro es negativo para un diálogo. El paro de transportadores, que se han manifestado en contra del aumento en el precio de la CUM, ha generado conmoción en el país, puesto que ha provocado afectaciones en los principales corredores a nivel nacional. A pesar de esto, desde el Gobierno Nacional han anunciado que la decisión del alza en el precio de ese combustible no se echará para atrás y el presidente Gustavo Petro le envió un mensaje al gremio, anticipando que, el país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia. Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel, indicó el mandatario en su cuenta X. Es por ello que en diálogo con Infobae Colombia, el presidente de la Federación de Transportadores de Carga, Fede Transcarga, Henry Cárdenas, respondió a las afirmaciones del presidente y entregó su postura sobre la actualidad del paro que se registra en el país. En primer lugar, Cárdenas indicó que las publicaciones del presidente en redes sociales son negativas para cualquier tipo de negociación, puesto que reflejan el cambio de postura del Petrou presidente, en comparación con el Gustavo Petrou candidato y opositor de hace unos años. Las palabras del presidente Petrou son cada día más de odio, dese cuenta de que él cuando estaba en campaña o era opositor incitaba mucho a salir a las calles, hoy dice que no va a dejar bloquear el país, nosotros no necesitamos bloquear el país, lo que nosotros necesitamos es que lleguemos a un acuerdo nacional. Cárdenas le pidió al mandatario buscar un acuerdo que permita que los transportadores puedan seguir trabajando con normalidad y sin perder dinero, puesto que el gobierno nacional no tiene una imagen transparente que haga que la ciudadanía esté conforme con aumentar los impuestos, que busquemos el precio Colombia para el beneficio de todos, pero que sacamos con que ellos puedan cobrarnos a precio internacional y tengan más presupuesto para que haya más corrupción, primero cierren la brecha de corrupción y ahí si le piden al pueblo plata. Sobre los bloqueos que se han registrado en el país, Cárdenas indicó que los propietarios e independientes han procurado tener un comportamiento de paz, sin embargo, destacó que la paciencia se está terminando y esto podría provocar un paro total de la movilidad en Colombia. Las bases camioneras entienden que la única forma para que el gobierno sienta que hay un paro es con bloqueos, pero en estos momentos los bloqueos son intermitentes, pero cuando esto se ponga más duro, no se van a poder mover para ningún lado, es lo que menos quieren, pero es la única forma en que se hacen escuchar. El presidente F de Transcarga destacó que el gremio busca ser escuchado, pero hasta el momento, solo han recibido ataques por parte del presidente Gustavo Petro. Esas bases camioneras saben cómo hacerlo, desde años atrás lo hicieron cuando el gobierno no les ponen atención, el gobierno no pone atención y mandan trinos de odio contra las personas si lo que queremos es salir todos juntos, pero a precios reales de la economía nacional. Por último, Henry Cárdenas indicó que no hay un tiempo estimado para que finalice el paro, puesto que todo depende de la postura que tenga el gobierno nacional sobre un posible acuerdo. Eso depende del gobierno, del acuerdo que puede haber, eso depende más del gobierno, esperemos que resuelve el ministro Bonilla con el presidente Petro, puntualizó.